Estoy en un centro comercial montando skate, ¿Ven creerlo? ¡Uy marica, estoy riendo! ¡Holi! Hola, mi perrito Un placer, David Un placer ¡Mire quién llegó! ¿Ustedes saben quién es este cabrón? ¡Ey, ustedes saben! ¿Ustedes saben? Ese sí vive aquí, se interna hace años Pero bueno Hay 18 años por acá Pero habla todavía como caleño Pero yo te puedo hablar como quieras Obvio, tío, chaval ¡Habla bien, hija de puta! ¡Ey, what up, Bob! ¡Ey, cómo están, parceritos! Bienvenidos a este nuevo video Hoy me encuentro en un centro comercial aquí en Madrid Para los que no me conocen Soy Justin David en el canal O José David, como me quieran llamar Y estoy aquí en Madrid Un centro comercial que se llama Ex Madrid El Gabi Últimamente Siempre que va a salir a patinar a algún lado Me dice Vamos a ir, parcerito, ¿todo bien? Mientras Ahora dice Oye, tío Acércate y vamos a una rampa Entonces Nada, siempre me están visitando ahí Es muy buena energía Si lo quieren ver en anteriores videos Montando en una rampa Ahí estamos Uy, en esto se puede montar skate Es el primer centro comercial Que uno puede poner su tabla Y ir rodando Ok Y nada Entonces vamos a entrar a este spot Bueno, a este lugar Que se llama On Gravity Hola, ¿cómo estás? Un gusto Y nada Vamos a hacer algunos truquitos Y lo que salga con este man Que monta rampa Una chimba Pues a mí también me gusta montar rampa Vamos a hacer snowboard ¿O cómo sería? Te tomas y tan Y bueno, esto es On Gravity Lo había visto en videos Vamos a partir el culo aquí Entonces voy a dar primero una vueltica A calentar Y les voy mostrando Ahorita Cómo está el spot breve Ya lo tiene de parche Voy a dar una vueltica Con la cámara en la mano Porque no tengo accesorios De la GoPro Me voy a matar Con los raros Sam, panó Joder Joder Me maté Vino, iba a patinar y se puso fuera a saltar esta hueva Dos minutos y ya aprendí a hacer trape Música Música Está chiva ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Sengorilo, sengorilo! Bueno, parceritos, cambio a esta cámara porque la GoPro, no sé, se me descarga muy rápido esa GoPro para ver si consigo baterías o cambiamos de cámara, no sé. Ya montamos un ratico aquí. Ahora miren este bowl. ¡Wow! Miren ese bowl. Ahorita montamos un ratico bowl, pero les voy a mostrar que acá hay una mini mega rampa. ¡Aquí hay una mini rampa guapa! ¡Ay, sí! ¡Ale, ve! ¡Uy, no! Se va pa'l. ¿Qué pasó? ¡Uy, marica! Estoy reyendo. ¿Que se tira igual o qué? ¡Fíjense que ya se ha tirado! ¿Ya tiraron los inventos? ¡Papi, nosotros pa' qué estudiamos! ¡Ay, gogo raro! ¡Qué chimba! ¿Vale va? ¿Vale qué sabe? Backside 540. ¡Se vieron! ¡Gre! ¡Vamos a hacer melón! ¡Y ahorita me voy a botar el bowl! ¡Try, try! ¡Ahí fue! ¡Bad flip! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bueno, puchos! ¡Tú les saben, yo! ¡No! ¡Aga! ¡Vax hay 360 a todos, bro! ¡Haga Vax hay 360! ¡Si le pasa a 1080 o a 10.000! ¿Yo? ¡Oax hay 540! ¡Oax hay 720! ¡Oax hay 1800! ¡Eh! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Lo voy a hacer yo! ¡Aca más! ¡Vale! 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 ¡Oh, parceres! está muy difícil cuando vuelva la próxima vez intentos más trucos porque uno dice de hervidos yo voy a intentar fácil y cosas así pero está difícil la salida no es igual a todo va a tirarme con la gopro una vez porque no tengo el tripo de para ponerlo y voy para asaltar en las rampas que el gaby se sabe hacer es que triple front flip y cosas listo nos pasamos de skateboarding de bowl y de todo a miren este chile vamos a pasar la historia y 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 la perra, la diva, la motra el paso de balada y de puta bueno va el que sabe ese fue de bailarina buena, buena bro, la expectativa realidad realidad repito, Raúl y Marcos habéis finalizado vuestra sesión tenéis que abandonar la sala muy loco epa y sin pepe sin pepe se mareó se mareó un poquito se mareó un poquito epa ojé 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 4 4 5 4 5 4 5 4 4 6 5 6 Bien 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 un parcero veo si me dolen los dedos vamos a estirar un poco el bowl está muy listo un parcero 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 listo parcerito ya salimos de este spot patinamos montamos mucho ese trampolín citó y nos pusimos a hacer unas líneas aquí en centro comercial entonces voy a mostrar las líneas acá con los parceros corre vídeo esa línea estuvo de 10 mil kilos y nada estos fueron los trucos que salieron con los parceros la pasamos muy bien se nos fue la energía así muy brutal en mi punto de vista de la mini mega rampa está brutal ese último intento que dice backside 540 se dice así estuvo sin basto de chimba quiero volver de pronto alguna vez me invitaron gracias al gabi ya su papá la buena que les pongo la esto gracias por invitarme a esta cosa porque en este momento yo estoy pasando una situación de que me toca pagar un arriendo que es para mí sin tener papeles en este país es súper fuerte pero se puede todo se puede entonces me estoy valiendo de youtube de que lo que me llegue de youtube de los vídeos que ya subió hace mucho tiempo hay algunos que me dan platica poquita pero me dan y que lo compartan parceros sería de una gran ayuda para mí en este momento así yo puedo monetizar y puedo sacar un poco de dinero de esto para poder seguir haciendo vídeos pero gracias a este que me traje con el con este con el gabi y esto que acabamos este vídeo aquí relajando viendo cómo sorfear profesionales tal vez gracias gaby por invitarme que no que yo no pensaba venir a que quería hace mucho tiempo de venir pero pues no tenía la pastica pero este chino es la moral y nada parceritos espero que les haya gustado les dejo aquí el instagram de gaby por si lo quieren seguir hecha práctica vertical y es muy brutal volando eso parece un pájaro allá y también les comparto el instagram de cristian estrada se los va a pasar y el instagram de cristian estrada que está sacando musiquita una chica y nada ahí está ahí les dejo el instagram para que lo sigan sé que la mayoría de gente de skaters que que ven colombianos de otros países que la rompen saben quién es este cabrón y los que no pues ahí les dejo para que sepan quién es claro ustedes saben ya papi estamos condenados a la institución no hay más no hay más ahí les dejo parceritos espero que les haya gustado de corazón suscribanse al canal si les gustó si fue de su agrado como siempre lo digo y nos vemos hasta un próximo capítulo ok adiós guarda a todos hola si te gustan los vídeos y quieres estar enterado de todo pues dale a la campanita que esperas dale a la campanita pero si no puto